Hola, hola amiguitos, estamos listos para compartir nuestro pan cotidiano de hoy que se titula Memoria bajo el agua. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás capítulo 2 versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La ciudad de Nínive era conocida como ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Sin embargo, Dios vio que había personas ninivitas que realmente querían una mejor forma de vida y que si se les daba una oportunidad de aprender de Dios, se volverían de sus malos caminos. En su sabiduría eligió revelarse a ellos por medio del predicador más poderoso que vivía en esa época. El problema era que el orador no quería predicar a los ninivitas. En lo que a tuveaba en obedecer a Dios, más cerca estaba Satanás de él. Finalmente, vencido por el desánimo, dejó su pequeña ciudad natal y descendió rápidamente para comprar un pasaje y abordar un barco que iba en la dirección opuesta de Nínive. Queriendo evitar pensar en su desobediencia, Jonás descendió a la parte más baja del barco para dormir. Todas las horas que pudiera, él quería dormir. Hacía ya rato que estaba en el país de los sueños, roncando el señor Jonás, cuando se desató una furiosa tormenta. Arriba, los marineros corrían por toda la cubierta. Nunca habían visto algo como esto. El capitán del barco encontró a Jonás y quiso saber por qué este pasajero no había estado orando a su Dios. Pensando que era toda culpa suya y que quizás su muerte solucionaría el problema, instó a la tripulación a que lo arrojaran por la borda. Los hombres no querían hacerlo. Remaron tan duro como pudieron, pero era inútil. Finalmente, en su desesperación levantaron a Jonás y lo echaron al mar, que se calmó instantáneamente cuando Jonás cayó dentro del agua. Mientras tanto, Dios no se había olvidado de su hombre desobediente y estaba justo allí, trabajando para devolver felicidad y propósito a su vida. Un gran pez que Dios había enviado se deslizó a su lado y rápidamente lo tragó. Allí, adentro, en la oscuridad de su mazmorra olorosa y blanda. Uy, amiguitos, ¿ya se imaginan todo lo que estaba allí dentro de ese pez? Allí estaba Jonás. Jonás se encontró a sí mismo, en el punto más bajo en el que pudiera estar. Pero esto lo ayudó a admitir finalmente que vivir a su manera era inútil y que el camino de Dios era mucho mejor. Algunas veces, la adversidad es la única manera en que nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Y es el mejor camino para recomenzar y llegar de regreso a donde necesitamos estar. En este momento, les invito a cerrar sus ojitos, juntar sus manitas para hablar con Dios. Amado Padre, muchas gracias, porque tú siempre tienes preparado un plan para nuestra vida. Y aunque nosotros cambiamos los planes, nos desviamos hacia el lado opuesto de lo que tú quieres, Señor. Tú estás allí para acogernos. Gracias por esta historia. Bendiga a cada niño que escuche este devocional en este día, Señor y a su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amiguitos. Que el Señor los acompañe, los bendiga. Recuerden compartir este devocional para que las personas conozcan del amor de Dios. Los espero mañana con la continuación de la historia de Jonás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.